Es a través de la medición que aprendemos. Cuando vamos conduciendo lo hacemos a través de indicadores, eso es lo que nos permite tomar decisiones. No podríamos conducir un vehículo con los ojos tapados. Entonces, conducir un vehículo como es un municipio, conducir una nave en el tiempo, digamos. Como es un municipio, no se puede hacer si no tenemos indicadores de referencia y de condiciones, y eso es lo que busca el CEDEMS, ir desarrollando ese tablero de control que permita una buena navegación.